Y vamos con más música señores, porque esto no puede parar Muchas personas Ocultan sus sentimientos A veces por temor Y también quizá por orgullo Y luego sientes a lo que piensas Las palmas arriba Cuando la vuelta con las manos arriba Cuando la vuelta con las manos arriba Cuando la vuelta con las manos arriba Tú y yo Ese nacito por aquí, dame Ese nacito por allá, mami Ese nacito por aquí, dame Ese nacito por allá Oye, me está Sigo, por favor Aquel infanto Te fuiste así Decir adiós Artisteja Padre querido Dejándome Pasión Y el sobrado Y me arrepiento Yo te juzgaba Sin entender El sacrificio Y así es Perdóname 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 No pude Decir que te quiero No pude Decir que te ha Y es tarde Para lamentarlo Y es tarde Viejito Y es tarde Y es tarde Muy tarde Me di cuenta Que tú fuiste En mi bar de la familia Como amo Que me perdones Perdóname Perdóname Papá Te dije Cuando me Viejecita Cuando la buena Con la balanza arriba Cuando la buena Con la balanza arriba Cuando la buena Con la balanza arriba Tú y yo Perdóname Y es tarde Mi amor Es el vasito Por aquí Mami Es el vasito Por allá Mami Es el vasito Por aquí Mami Es el vasito Por allá Y eso Buena Y eso Tu dolor Aquí en mi Te fuiste Si Decir Adiós Tantiste Ya Padre Dejándome Dejándome Vacío Te llamaron Ahora Ponerlo Y me arrepiento Yo te juzgaba Sin entender El sacrificio Y así Perdóname Perdóname No pude Decir Que te quiero No pude Decir Que te amo Y es tarde Para lamentar Y es tarde Víjito En gran En gran Paraón Los hijos Así como queremos A mamá También tenemos Que querer A papá Ley de la vida Ley del destino No pude No pude Decir Que te quiero No pude Decir Que te amo Y es tarde Y es tarde Para lamentar Y es tarde Víjito Víjito Alpajita Nasi Para mi amigo Para mis amigos De sonido Zavala Sonido Zavala 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 Y los solteros Solteros Arriba Solteros Arriba Solteros Arriba Solteros Arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? Ahora ya Varios Solteros Don Franklin ¡Vamos! Echa de mi herramienta De un cerro y voy Las otras civilizaciones Que tú me hiciste En un día Porque no tengo a mi padre De un plato Solo hay un soltero De un cerro y voy Esa de mi herramienta De un cerro De un cerro Porque no tengo a mi padre De un cerro y voy Que tú me hiciste En un cerro y voy Y solo hay un soltero De un cerro y voy ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! Solo hay un soltero En un cerro y voy Solito, solita En un cerro y voy No tengo a nadie Que tú me hiciste En un cerro y voy No tengo a nadie Y hoy tengo a nadie Gracias Gracias, Gran Faraón, por ese cariño, por el apoyo que nos brinda. Somos agrupación, tú y yo, en Maquitana, Donita Zapaza. Siempre la mano con Gran Faraón. Ahora, solo, hoy sola, en nuestra vida. Solito, solita. En un segundo, no tengo a nadie que me estás en mi corazón. No tengo a nadie que te va a decir. Ahora sí, lo que vamos a hacer. ¡Una punta! 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 ¡Así, así, así! ¡Lunita de corazón! ¡Ole! ¡Sí, sí! se quiere la mujer es. Cintura, chica, cintura, cadera, chica, cadera. Cintura, chica, cintura, cadera, chica, cadera. Bailando sobre el moderno, así, así. Bailando sobre el особo, así, así. Bailando sobre el mundo, así, así. Bailando sobre el mundo. ¡Esos! 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 ¡Mueve el tope! ¡Esos! ¡Espez te! ¡Esos! ¡Esos! ¡A Dev gospel! Bailando, saballando, así, así Bailando, saballando, así, 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 así Sa, 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 toma el jalito Sa, 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 toma el jalito Sa, 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 toma el jalito Si, si Sa, 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 sa 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 Dando razón a tu vida, elabórate, elabórate de tus sueños y perdona, y perdona quien te hizo el mal. Ahora, cuando la banda con las manos arriba, cuando la vuelta con las manos arriba, cuando la vuelta con las manos arriba, cuando la vuelta con las manos arriba, con tu fío. No puede ser, no puede ser, porque, porque Dios mío, no es momento, aún es momento, déjala, déjala. Por favor, tengo hijitos, son muy pequeñitos, llorará, llorará por mamá. Ahora, ahora vamos a regresar. Pequeñitos, vamos a regresar. Ahora, vamos a regresar. No puede ser, no puede ser, porque, porque Dios mío, dime por qué, no es momento, aún es momento, déjala, déjala, déjala. Son muy pequeñitos, llorará, llorará por mamá. Me preguntarán, me preguntarán, me preguntarán, y yo quién les diré, ya se fue, ya se fue y no volverá. Ya no volverá. Ya no volverá. Ya no. Ya nunca, nunca, nunca más volverá. Ya se fue, se fue, se fue y no volverá. Ya no volverá. Ya nunca, nunca, nunca más volverá. Ya se fue, se fue y no volverá. Ya nunca, nunca, nunca más volverá. Ya se fue, se fue, se fue y no volverá. Ya no volverá. Ya nunca, nunca, nunca más volverá. Ya se fue, se fue y no volverá. Ya se fue, se fue y no volverá. Ya, sí. Uy. Uy. No. No soy de piedra, no soy de hierro, somos tú y yo Anima y girada, un máquina y aquí Anima y gitanas, no hay nunca Anima y gitanas, somos ya Bailando, de un lado, para el otro De un lado, para el otro Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Baila, baila, vamos ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me da la razón? ¿Qué daño te hice? ¿Qué daño te fallé? Todo lo que hice fue por ti Para ti, para mí Solo por ti ¿Qué daño te hice? ¿Qué daño te fallé? ¿Qué daño te fallé? Decimos No soy de piedra Puede que sí ¿Por qué? ¿Por qué me traes a esta mano? ¿Qué te hice? ¿Por qué no me traes? ¿Qué hago a mí? ¿Por qué somos? Tú y yo Ares mexicanos Como a ti y a ti Ares mexicanos ¡Agua no, agua! Caigando de un lado para el otro De un lado para el otro Para adelante y para atrás 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 ¿Qué te hice? ¿Qué te está pasando? ¿Qué? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te fountain? ¿Qué te han dado? ¿Qué te hanamon? Lo daño que hice 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 No soy de hierro, para que tú me trates más No soy de hierro, no soy de hierro Para que tú me hagas conmigo ¡Muévete así! ¡Iglas buenas! ¡Iglas malas estuve contigo! ¡Muévete! ¡Oh, oh, oh! Dime qué hice para que me trates mal Todo porque soy borrachito, me trates mal Tú y yo, jugo a pina y a ti ¡Ay, machita! ¡Agua no, agua! ¡Ay, machita no, soco ya! Y al gato, de un lado, para el otro De un lado, para el otro Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Esca plastique, un lado, para atrás ¿Qué te está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me trastas mal? ¿Qué me trato alab? Qué daño me hizo Divóca a ter Todo lo que hice fue por ti, fue por ti, fue por ti Me daño de esa para que tú me traves No soy de fiestas, no soy de hierro para que tú me traves No soy de fiestas, no soy de hierro para que tú me traves Seguimos, seguimos trabajando en la mano muestra No soy de hierro para que tú me traves No soy de hierro para que tú me traves Así, 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 así No soy de hierro para que tú me traves No soy de hierro para que tú me traves No soy de hierro para que tú me traves No soy de hierro para que tú me traves No soy de hierro para que tú me traves No soy de hierro para que tú me traves No soy de hierro para que tú me traves Os te guste. Yo te guste. Yo te guste. No soy de hierro para que tú me traves Madre joven Madre luchadora, madre forjadora Eres el emblema de nuestras vidas Tú y yo Ánima y quitada Como a ti y a ti Ánima y quitada Ánima y quitada Soy gollar Gota y estallaba Son rey ¿Dónde están las maravitas? ¿Dónde? ¿Dónde están las maravitas? Arriba Madrecitas arriba ¡Las vamos! Vento, amores Vivo ya de ti Por eso puedes morir Como el hombre de ti Te tengo una maldición ¿Dónde será? El camino que me puse Así es que hay dos meses Y tú Te quieras aportar Y lo cantamos ¡Dónde está! Primera y la última Y la última Madre sotera Ay, ven, te quieres saber Adelante con sus sesiones Y yo Seré tu seré la decencia Tú y yo Y ahora por siempre Madre joven Tu gente luchadora Esto va para ti Mucho cariño Vamos Lo que hace pasa ¿Dónde somos? Tú y yo Alba, quítala Tu papi, bella, fin Alba, quítala Agua, agua Alba, quítala Solo conmigo De un lado 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 Y los cinco buenos Pantamos ahora ¿Qué te dice? Enamoré Enamoré Sin dudar de ti De mi mujer Por eso te escogí Como el nombre de ti Te tengo una noticia ¿Qué pasó? De camino a bien que luz Me siente de dos manos De un lado 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 Tú y yo Enamoré Enamoré Madre sotera Ay, tenés Que eres un salmero Adelante Con sus hijos Y tú Y yo No se le parece Porque un hijo Porque tener un hijo No es fácil, señores Un hijo Es una gran bendición de Dios Pero no es fácil Hacer un hijo Es fácil Hoy seré la primera De una última Madre sotera Ay, tenés Si quieres Te salieron Adelante Con sus hijos Y yo No seré la excepción Piano Esto es para las heridas Esto es para ustedes Señores Y esto es para ellos El chingazhinga Y todo el mundo ¡Muéranse! 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 ¡Muéranse todo! ¡Muéranse! ¡Epa! Ahora sí Y levantamos las manos arriba La palma arriba Los brazos arriba La palma arriba Los brazos arriba Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por allá Pasito por allá Pasito por allá ¡Muéranse! ¡Ey! Ya no me salen Y cuando quieras Porque ya no quiero No regresaré contigo Mientras que No va a la espontera Eres orgullosa Sentida Y muy caprichosa ¡Eso eres tú! Haces lo que quieres Estoy harto Estoy harto de toda tu espontera Ya no sigas viendo Ya te comprendí ¡Hazte, dale! Si no quieres volver No voy a rogar ¡Ven, ven, ven! De que sirve nunca Si no me corresponde Es mejor Resultar Y desearme ¡Al pastilla nací! Otro día Otro día ¡Qué cosa! Ven para acá No quiero ver Ven para acá No Ya ven señores Por eso te he dejado No me hace caso ¡Hazte! 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 ¡Hazte todo! ¡Hazte! 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 ¡Hey! ¡Hazte! ¡Hey! ¡Hey! Y arriba, mucho suma, para mi amigo Sergio, mi reina Cerveza, arriba, cerveza, arriba, cerveza, arriba Cerveza, arriba, cerveza, arriba Cerveza por aquí, cerveza por aquí, cerveza por aquí Cerveza por adelante Voy a confesarte, después que ya no quiero Dime No voy a estar contigo, siento que no vales la pena Tú no vales Eres orgullosa, y muy caprichosa Así que quieres, estoy hablando de toda tu vida Y ya me sigas llegando, ya te comprendí Si no quieres volver, no voy a rogarte ¿De qué sirve luchar si no hay correcto? Es mejor resignarme y desearme Eres orgullosa, y muy caprichosa No voy a rogarte, de qué sirve luchar si no hay correcto Es mejor resignarme y desearme Bailando, 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 bail Un agua y pesita, un agua y pesita ¡Sabor! 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 ¡La cumbia, cumbia! ¡Cumbia, bravosa! ¡Cumbia, riquita! ¡Altamar, traduciones! ¡Peroito! ¡Sí, señor! Con la mano de la rica, rica ¡Hey! Con la mano de la rica, rica ¡Sí! Con la mano de la rica, rica ¡Hey! ¡Tú, tío! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mucho, cariño! Sí. gut ¡Nosotros deros. ¡Cumbia, tapar. ¡Know… ¿Ahí? ''